En últimos años, durante los fines de semana, en farmacias, boticas o droguerías de la región lagunera, incrementa la venta de medicamento para actividad sexual, como el Viagra, condones o pastillas del día siguiente. A decir de encargados de este tipo de negocios, se ha duplicado la venta, incrementa 50%. Es cierto, el fin de semana vendemos más pastillas para la actividad sexual, y los lunes, casi los principios de semana, son los que vendemos la pastilla del día siguiente. Pues nos solicitan pocos condones, realmente se venden más pastillas, como el Viagra, que condones. Como dato alarmante, a últimas fechas, en su mayoría son jóvenes menores de edad, principalmente mujeres, que con frecuencia adquieren este tipo de productos. Fíjate que ahora son las mujeres las que están un poco más destapadas, en ocasiones anteriores, han venido parejas y la mujer es la que… me da unos preservativos, me da la pastilla el día siguiente, y el hombre solamente se queda. También lo que ya se está disparando mucho entre los jóvenes es la venta del Viagra. Muchos jóvenes ya lo están consumiendo, pues digamos, para aguantar más, según ellos, pero pues también todavía no lo necesitan y se están medicando con algo que a cierto tiempo les va a hacer daño. Tengo jovencitos clientes que vienen, se miran de 17, 18 años y ya están consumiendo el Viagra o el Apodefil, y ya cuando quieren lograr una erección por sí mismos ya no pueden. Según registros de estos comercios, las edades de quienes consumen medicamentos sexuales van desde los 16 hasta los 70 años de edad, los adquieren sin receta médica. Aunque son de ambos sexos, las mujeres son quienes más acuden para comprar estos productos. Por ejemplo, los precios del Viagra van desde los 50 hasta los 210 pesos con una o dos cápsulas, la del día siguiente, en promedio, 63 pesos una unidad. Se toma 30, 40 minutos antes de la actividad sexual y tiene una vida útil de 4 o 5 horas después de que se tomó. Estos son preservativos y también los consumen mucho, los consumen mucho y pues también son de libre acceso. La post-day, esa pastilla tiene, son tres días después de que hubo la relación sin protección, tiene tres días para consumirla, son 72 horas después de que tuvo la relación sin protección para poderla consumir. A decir de especialistas en la salud, consumir Viagra o la llamada pastilla del día siguiente debe ser por recomendación médica. Automedicarse y hacerlo de forma excesiva puede traer irreversibles problemas a la salud. El exceso de automedicarse, de tomar medicamentos como Viagra, que al final de cuentas son medicamentos muy peligrosos. Los jóvenes que ni siquiera necesitan utilizar estos medicamentos los están utilizando y si el joven es susceptible a tener taquicardia, una elevación de la presión arterial y si tiene una condición en el corazón previamente no diagnosticada, pues el paciente puede llegar a tener una crisis hipertensiva y terminar en el hospital. Si le sumamos un veneno como una pastilla de Viagra, pueden tener una crisis hipertensiva, una crisis que los puede llevar a tener un hemorragio cerebral y quedar discapacitados para toda la vida. La pérdida de valores en la familia es parte de los factores que se han generado que a edades más tempranas los seres humanos inician su actividad sexual, olvidando la parte afectiva, cayendo en la promiscuidad y el libertinaje. El sociólogo Roberto López Franco, de la Universidad Autónoma de Coahuila, considera que además hacen falta acciones por parte del gobierno. Es bueno que se hable del tema, es bueno aperturar las cosas que se están viviendo hoy en día. El problema es que los chavos no tienen un núcleo familiar que les dé continente afectivo, emocional, racional, intelectual sobre este tipo de temas. Y esos valores evidentemente lo que van propiciando es más bien la práctica del placer por el placer y sin medir las consecuencias de un acto sexual explícito a esa edad. Y aunque la oferta de medicamentos sexuales se incrementa, en general la venta de medicinas ha disminuido un 20% para este tipo de negocios. Los medicamentos que adquieren las personas son por temporada. En estos días su actividad se enfoca en medicamentos para alergias y enfermedades del tipo respiratorias. Imágenes de Milton Juárez, Antonio Trejo, Telediario.